Música Nos encontramos en el CPC de la Carusinha y estamos instalando los núcleos de base comunitaria del Frente que es la estrategia electoral nuestra para la próxima batalla del 20 de mayo. Hoy es la activación de los primeros cuatro núcleos de base comunitaria en el Eje 1. Los núcleos de base comunitaria van abarcados en las comunidades. Ahí es donde van a estar desplegados cada uno de los chamos que se están activando hoy en cada núcleo con el objetivo de ganar la presidencia de nuestro comandante. Nos encontramos en una guerra total donde la revolución bolivariana ha estado en resistencia. Sin embargo, el comandante Nicolás Maduro no ha convocado a la ofensiva revolucionaria. Es importante porque es la única vía, es la única vía, nuestra bandera de lucha, el socialismo para poder triunfar, para que el pueblo pueda seguir reivindicado como lo hizo nuestro comandante Hugo Chávez con el plan de la patria. Entonces, el 20 de mayo se reivindica el legado de Hugo Chávez. Si no nos defendemos nosotros, no nadie nos va a defender. Tenemos una derecha apátrida que no quiere nada con nosotros, que no quiere nada con los pobres y que nosotros debemos defendernos a nosotros mismos. Solo el pueblo sale del pueblo. Debemos salir a votar para que no se nos acaben estas misiones, para que sigamos contribuyendo con ellas y que cada día se fortalezca más nuestra revolución. Uno de los logros de la revolución estamos nosotros, pues, para nuestro botón, la juventud revolucionaria que fue civilizada por el comandante Chávez en su momento y ahora por Nicolás Maduro. Hoy tenemos una juventud y podemos hacer una comparación, que existen dos tipos de juventud. La juventud que quiere construir el país que quiere. Debemos hacer una convocatoria a la juventud, a soñar el país que quiere, a construir el país que quiere para poder triunfar los logros que hemos conquistado gracias a la revolución. Bueno, el mensaje es a que todos voten, ¿verdad?, por la revolución bolivariana que es la que ha estado garantizando, protegiendo al pueblo de la derecha y que no nos vamos a cargar en la casa. Tenemos que salir a votar este 20 de mayo por Nicolás Maduro Morales. Chávez vive y la lucha sigue. Chávez vive y la lucha sigue.